¿Cómo se dieron las cosas? Permítanme, para las personas que no saben, el 25 de julio se sanciona a este chofer de un camión cisterna, ¿por qué? Empecemos por ahí. Se sanciona debido a la gravedad en la conducción peligrosa y también la filmación y uso del celular y publicación de videos grabados dentro de las instalaciones. Él lo pone en su estado y a través de eso nosotros tomamos conocimiento. Entonces, mientras conducía, ha entrado a la planta desde la portería, mientras conducía hacia la parte ya de despacho de combustible, él iba firmando, estaba haciendo imágenes y él mismo lo muestra en su estado. Entonces, a raíz de eso, esto es el documento con el cual se le sanciona y se lo pone en conocimiento del, en este caso, del sancionado del conductor, quien toma conocimiento con esta sanción. Él tomó conocimiento. No es que ha sido una decisión arbitraria que en algún momento se ha comentado, ¿no? Entonces, se sanciona, así como esta se entrega a todas las demás personas, incluso tenemos conductores que han sido también sancionados indefinidamente, que no es el único. ¿Él fue sancionado indefinidamente? Está sancionado indefinidamente por la gravedad. ¿Por qué? Porque podría haber ocasionado cualquier situación de inseguridad, cualquier incidente podría haber ocasionado por el uso indebido de este celular. Perfecto, permítame, por favor. Él estaba conduciendo, o sea, haciendo esto, ¿no? Manejando y conducía. Iba firmando. ¿Eso está prohibido dentro de las instalaciones de YPFB? Está totalmente prohibido. Muy bien.